Es la única manera de salir. Cables de alto voltaje y agua de cloaca. No sé que podría salir mal. Si algo se conclara de toda esta guarida subterránea, es que Hammerhead debería tener menos matones con pistola y más infectores de seguridad. Cada minuto que esté aquí es otro clavo en Guataú. ¡Tienes la calla! Nunca os sabré lo que crees. ¡Mario! Has vuelto a por mí. ¿Por qué? ¿Por qué te necesito? Trabajo sola. Yo antes decía lo mismo. Sé lo que está pasando en Sinkaria y por qué significa tanto para ti. Eso crees, pero no lo sabes. ¿Cómo puedo hacer que confíes en mí? Mira, creo que sé cómo acabar con ese monstruo, pero no puedo hacerlo solo. ¡Mierda! ¡La ha asaltado! Vale. ¿Este es el plan? Buen plan. Sí. ¡Gracias! Amén. 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 ¡Eh, Saber! ¿Dónde has aprendido a pelear? En las calles de Sin Diamond. ¿Eh? ¡Yo aprendí viendo películas! A ver si entrenamos juntos. ¡Cuidado! ¡Trabajan juntos! ¡Pero! 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 ¡Está bien tenerte de mi parte por una vez! ¡Caña y pelea! ¡Debes trabajar tus bullitas de pelea! ¡No! ¡El hechis es eso! ¡Hijo, que ha dolido! ¡Eh, Sable! ¡Matar a nadie! ¡Una butronera! ¡Típico! ¿Has dicho... butronera? ¡Sí! ¡Es mejor que el nombre real! ¿No te parece? ¡Me voy a partir de la tifra! ¡Está en el aire! ¡Este el ruido! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? ¡Calla y pelea! Debes trabajar sus pullitas de pelea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Eh, Sable! ¡Sin matar a nadie, ¿vale? ¡Arriba! ¡Has elegido un mal día para cogerlo! 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 Amén. 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 ¡Ha sido un pasote! ¡Chócala! Y vas a vencer a Hamehead. Sabes que me has dejado colgado, ¿verdad? Aquí hay informes médicos. Sí, por la placa que tiene en la cabeza. Acero de carbono. Es muy fuerte, aunque sensible al... ¡Calor! Tengo una idea. Yo juro solemnemente que... ...haré lo que me digas. Te llamaré. Pero... ¡Sí! Haré algo de trabajo arácnido mientras Sable me llama. Eh, ¿qué es? ¿Qué son esas cosas amarillas? ¿Esto será ese arte callejero? Un informe policial. Parece que mataron a alguien en un atraco, pero no robaron nada. ¿Qué hace esa grabadora? Así que, usted sufre estrés en el trabajo. ¿Eh? Este es su sitio. Es mi especialidad. Eso me han dicho. Cuénteme exactamente cómo se siente. Se podría decir que me presiono demasiado. Me gusta ser el mejor. Además, mi jefe es muy exigente. ¿Qué tipo de trabajo realiza? Todo lo que diga aquí es confidencial, ¿no? Por supuesto. Bien. Porque si esto se llega a saber, está muerto. La carpeta dice 1 de 9. Así que tiene que haber más por la ciudad. Aquí hay muchas coordenadas de GPS. A la caza del tesoro. Pero no creo que vaya a encontrarme un cofre con joyas en ninguno de estos sitios. Gracias. 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 Estoy cerca de otra escena del crimen. La tarjeta de la persona misteriosa. Hola, Peter. Llamaba para decirte que no he salido. Me alegra oírlo. ¿Qué pasa? He oído la radio de la policía. Y están pasando cosas por toda la ciudad. Constantemente. Agobia un poco, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? No sé. No puedes estar en todas partes. ¿Recuerdas lo que decía May? Si ayudas a uno, ayudas a todos. Sí. Pero nunca supe a qué se refería. Vale. ¿Recuerdas esa que vino a Festín el otro día con dos niños? ¿A la que han desahuciado? Sí. Encontró un trabajo y cuando se iba a mudar a su nueva casa, me dijo... Cuando cobre mi primera nómina, enviaré todo el dinero que pueda al centro. Nosotros la ayudamos y ella quiere ayudar a los demás. Ayudar es un multiplicador de fuerza. Exacto. May era fantástica, ¿a que sí? La mejor. Te enviaré una dirección tan pronto como termine con esto. Así que prepárate. Y tráete los lanzatelarañas. ¡Por fin! ¡Te enviaré una dirección tan pronto como termine con esto! Otro informe policial Y también otra grabadora Me suena de algo Es la última ubicación conocida de un informante de la Maya Desaparecido hace unos meses Esto es un poco incómodo Debemos acabar la sesión Lo siento, Doc No quería asustarme Últimamente estoy un poco nervioso El trabajo es estresante Vale Cuénteme más sobre su trabajo Describa un día normal Un día normal Supongo que empieza a levantarme Miro el teléfono y veo lo que me ha encargado el jefe ese día Después desayuno Estoy intentando hacer la dieta keto, ¿sabe? Hago los encargos A veces la cosa pringa, así que vuelvo a casa y me ducho Por la tarde intento ir al gimnasio Y luego ceno Discúlpeme ¿Puede retroceder un poco? ¿Qué tipo de encargos exactamente? De los de matar a quien me diga el jefe Se verá bastante bien Tengo un buen currículum Este tío parece un sicario de la magia Creo que esto solo es parte de la historia Debería seguir atento por si encuentro más Hasta la hora Gracias por ver el video 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 A ver qué nos dice la grabadora ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué? ¿Quieres ir al grano? ¿Quieres ir al grano? De acuerdo Sé por qué has venido Sabía quién eras desde que entraste por ahí Y también sé que Antes de que haga nada por ti Tú vas a hacer algo por mí Maya, qué inesperado Estos crímenes son tapaderas Y si el tío de la grabación es un sicario de la Maya Quizás sea él quien mató a toda esa gente ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Mejor echo un vistazo. Tanto equipo de la policía en las escenas. Quien las monte tendrá acceso a ese material. ¡Gracias! 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 Alguien se precipitó a la muerte desde aquí. Dicen que fue un accidente. ¿Pero lo fue? En la última grabación, el terapeuta le devolvió la jugada al tío de la valla. ¡Bienvenido! ¡Siéntate! ¿Y bien? ¿Has traído el...? ¡Tenga! Espero que esto resuelva sus problemas de efectivo. Desde luego. Sin duda alguna. ¡Gracias! Y bien, supongo que acudiste a mí porque algunos de mis clientes son policías. Supone usted bien. Pero mi jefe solo está interesado en una de ellos. ¿Y de quién hablamos? De la capitana Yuri Watanabe. ¿Yuri? ¿Qué pinta en todo esto? Me da que ya sé cómo va a acabar esto. Tengo que seguir adelante. ¡Así! ¡Qué pinta en todo esto! ¡Gracias! Amén. 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 Debe de ser en algún lugar cercano. Amén. Amén.